Señores, salgan de sus casas, váyanse de fiesta, celebren como si fuera un título Eden Hazard abandona el Real Madrid. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo. Hace poco ha salido otro vídeo con las marchas de Marco Asensio, de Mariano, de la posible llegada de Havertz y hoy, pues, bueno, hoy no, ahora, porque como digo, antes ha salido el otro, pues estoy haciendo este vídeo. La verdad es que muy feliz por la marcha de Eden Hazard, ¿no? Es oficial, ha salido en la web oficial del Real Madrid, os voy a poner por aquí la captura y evidentemente en todas las portadas de todos los periódicos inunda esta noticia de Eden Hazard, ¿no? Por lo tanto, día de trabajo para los redactores en la web del Real Madrid, por todas esas salidas, día de trabajo para los redactores de todos los periódicos digitales, escritos para mañana, de todo, y día de trabajo también aquí para mí en Hablando del Madrid y para mis compañeros desde el grupo de WhatsApp, que evidentemente también me ayudan con la información, ¿no? Pero como digo, esta es la más feliz de todas, ¿no? Al final la de Asensio es lo que he dicho en el vídeo de antes, ¿no? O sea, era un secreto a voces, era algo prácticamente oficial, aunque no fuera oficial, ¿no? Pero prácticamente sabíamos qué iba a pasar. Lo de Mariano era, no sé cómo decirle, había un 0% de posibilidades que renovara. Yo lo que he dicho en el vídeo de antes, si Mariano renovado por el Real Madrid cerraba el canal, esto es literal, o sea, cojo y le digo a todos mis compañeros, chicos, hablando del Madrid se cierra, ¿vale? Porque es que ya no miraréis ningún partido más del Madrid, porque, o sea, ¿a quién coño se le ocurriría renovar a Mariano? Y ahora estaba incluso buscando más cositas de lo de Den Hazard, estaba viendo algún artículo, alguna noticia que decía que Mariano o su representante o quien sea, Mariano y su entorno al final, querían renovar, hasta el último momento querían renovar, pero bueno, eso ya me parece absolutamente cachondeo, ¿no? Ya digo, cuando ha salido lo de Asensio, ya se decía por redes de que el Real Madrid iba a anunciar dos salidas más, o sea, dos jugadores que no continuaban, uno era Mariano y el otro ya se estaba diciendo que podía ser Den Hazard y nada, hace poquito tiempo, cuestión de minutos o no sé si quizá una hora ya, ha salido lo del tema de Den Hazard, ¿no? Como digo, es una gran noticia para el Real Madrid, evidentemente, porque se desprende de un jugador que no cuenta absolutamente para nada y a diferencia de los otros dos que han sido oficiales hoy, como es Mariano y Asensio, eran dos jugadores que acababan contrato, ¿no? Por lo tanto, era o se marchaban o los renovaban, ¿no? Por lo tanto, lo que se ha dicho es evidentemente que no van a seguir en el Real Madrid porque el Real Madrid no los renueva o porque no quieren, en el caso de Asensio, aceptar la oferta de renovación, ¿no? El caso de Den Hazard es totalmente distinto, ¿no? Yo, ahora no lo recuerdo si ha sido en el vídeo de antes o cuando lo he dicho, pero lo he dicho a veces, que ya me estaba empezando a plantear, ¿no? Si el Real Madrid debería pagarle el sueldo del año que le queda a Den Hazard y echarlo, o sea, mandarlo a tomar por culo, así de claro, ¿no? Porque al final es un jugador que no aporta absolutamente nada, o sea, cuando sale, primero que no cuentas con él, Ancelotti no cuenta con él, Ancelotti va a seguir, eso es 100% confirmado, Ancelotti no cuenta con él y Eden Hazard, y cuando ha estado, no ha aportado nada y es un tío que te va a llegar el año que viene, te iba a llegar el año que viene con sobrepeso una vez más, seguro, porque es un tío que no se cuida, esto es así. ¿Sí? Entonces, ya digo, o sea, esto era algo planteable. Al final, pues, lo que ponía en el comunicado oficial es esto, que el Real Madrid y Eden Hazard han llegado a un acuerdo, ¿no? Lo que no he encontrado, ya digo, es una noticia muy reciente, no la he encontrado, no sé si cuando salga el vídeo publicado ya saldrá o no, yo lo que pensaba es lo que digo, ¿no? Le habrán pagado, pues, el sueldo que le queda, que era el más alto de la plantilla, cabe decirlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que después algún compañero por el grupo de WhatsApp me ha comentado, yo he leído que era mitad, ¿vale? O sea, que le pagaban la mitad de lo que le restaba. Claro, al final, si es realmente así, que tú le has pagado la mitad del sueldo de la temporada que viene, que era el último año de contrato que tenía, me parece, o sea, un negocio espectacular por parte del Real Madrid. Si le han pagado toda la ficha, me parece súper bien. Pero ya, si han llegado a un acuerdo y le han pagado la mitad de la ficha Eden Hazard, de lo que tendría que cobrar, o sea, repito, es un negocio espectacular para el Real Madrid. Es totalmente espectacular. Es totalmente espectacular porque es un tío que te lo tenías que comer en los banquillos o dejarlo fuera de la convocatoria y pagarle una ficha. Y al final, le pagas la ficha y evidentemente, aunque no cuente, y esto se ha visto y es así, cuenta, ¿vale?, como jugador de la primera plantilla y esto, pues, al final acaba haciendo un poco de tapón para que venga alguien, ¿no? En la delantera tenemos ya Eden Hazard fuera, tenemos a Marco Asensio fuera y tenemos a Mariano fuera. Veremos qué pasa con Karim Benzema. Yo lo comentaba, a ver, sí, vale, ok. Después de lo del premio este del marca y tal, yo creo que no ha dejado nada cerrado. O sea, no es un me quedo ahora. Ojo, yo para mí, yo ya he dicho mi opinión, yo creo que Karim Benzema o no lo quiere decir o para mí, pues, aún no lo tiene claro o no lo tiene decidido y tal. Hasta el final no lo sabremos, ¿no? El propio Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa previa al partido de mañana, que tenéis el vídeo de antes o donde hay algunos cortes de la rueda de prensa, al final ha dicho, ¿no?, lo de Nacho y Ceballos, lo ha dicho, claro, lo de Nacho y Ceballos, ellos saben lo que el club quiere y está en sus manos. Por lo tanto, esto quiere decir que el club les ha ofrecido la renovación y falta que ellos decidan, ¿no? Pero en la delantera tiene que ser un verano movidito, ¿no? Bueno, ya está siendo movido. Asensio se va, Mariano se va, Azar se va. Son tres tíos, aunque Azar no contara, son tres tíos que se van. O sea, tiene que llegar gente seguro. Tiene que llegar gente seguro. Lo de Joselu me parece de puta madre, siempre y cuando no llegue solo Joselu o me lleguen dos Joselus, con todo el respeto, ¿no? Pues se estaba hablando de Harry Kane y tal, se ha hablado bastante en estas últimas horas de Kai Havertz, ¿no? De Kai Havertz. Tenéis el vídeo de antes que he sacado yo, que ha hablado de lo de Kai Havertz, y tenéis la pizarra del míster, vídeo espectacular del míster, como siempre, analizando el juego de Kai Havertz. Todo esto ya lo tenéis en el canal, ¿vale? Pero volviendo un poquito al tema de Eden Hazard, ¿no? Al final, como digo, en cuanto a negocio me parece espectacular, espectacular, si es que le paga la mitad de la ficha, y si no, me parece una decisión muy acertada, ¿no? Al final, Eden Hazard es un tío, pues, lo que digo, ¿no? O sea, que no ha aportado absolutamente nada al Real Madrid, y un tío que no es serio y que no es un buen profesional. Es así. Mucha gente, ¿no? Te dirá, sí, claro, es que la lesión él no tiene ninguna culpa, antes de la lesión estaba bien, bla, 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 bla. Sí, es cierto, ¿de acuerdo? Puede ser, sí. Yo no digo que si Eden Hazard, si su compañero de selección, Menier, no le hubiese lesionado, pues quizá habríamos visto otro Eden Hazard aquí en el Real Madrid, ¿vale? Sí, ok, puede ser. Pero a mí lo que no me sirve es que llegue todos los putos veranos pasado de kilos. Esto, ya digo, es de mal profesional, ¿no? Y han habido otras cosas. Total, que, como decía Cinedine Zidane, mejor hoy que mañana, y al final, pues, ha sido hoy, y Eden Hazard, pues, que te vaya muy bien, pero muy lejos del Madrid, hasta nunca, Eden Hazard. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo que dais hablando del Madrid, suscribiros si es que no lo estáis, dejad vuestro like y abajo en los comentarios, pues, qué pensáis sobre el bueno de Eden Hazard. Ya sabéis, ¿eh? Mañana partido a las seis y media, desde las seis, con Yannick en Football League voy a estar, y después a las ocho y treinta y cinco, aquí, puntualmente, en directo, en la tertulia postpartido, que paso lista. Muchas gracias, como siempre, saludos. Adiós. Un saludo, cracks. Un saludo, cracks.